Curiosidades malditas No, 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 no te acerques, nunca hagas eso Se pueden imaginar las piernas que tiene él Pues tira, no se mueve ¡Ay, mamá! ¿Quién anda ahí? Pero está de punta, los pies, los pies, los pies de punta ¡Ay, mamacita santa! Mira toda locadura ¡Jesús de Veracruz! Esto chino me puso la piel de gallina ¡Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡Todos no nos vemos! ¡Ya dormimos! ¡Aquí, tranquila! ¡No, no, vamos a ver ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡C propertyok! ¡Muy bien! ¡Com numbers! Gracias por ver el video. 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 Gracias.